El 12% de las 11.655 escuelas de educación básica en Michoacán pararon labores este martes como parte de la movilización que ha emprendido la CENTE en diversos estados del país en protesta contra la reforma educativa, confirmó el secretario de educación en Michoacán, Jesús Sierra Este jueves se define la situación jurídica de los cinco pobladores de Aquila, Michoacán señalados como autodefensas de este municipio que el pasado miércoles fueron detenidos junto con otros 40 comuneros por fuerzas de seguridad federales, informó Marco Vinicio Aguilera Garibay encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado Poco más de mil quejas acumuladas en el Poder Ejecutivo de Michoacán ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a conocer el presidente del organismo, José María Cázares Olórzano dijo que hasta el momento tienen un cumplimiento acumulado por más del 90% de las recomendaciones que por esas quejas se han emitido No hay planes inmediatos de suspender de manera generalizada las clases en escuelas públicas de nivel básico en Morelia, de acuerdo a profesores de diversos planteles educativos quienes manifestaron que su contribución por la lucha por la educación se concentra en el trabajo frente al grupo en las aulas Ciudadanos morilianos coincidieron que tomas, manifestaciones y paros no son los mecanismos apropiados para la expresión de las inconformidades en relación con el paro convocado por la CENTE en Michoacán, estas formas de actuar son perjudiciales para el Estado Tras considerar que es inaceptable la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tenga como rehén a los niños y jóvenes de Michoacán y que el gobierno del Estado permite el chantaje con la nula capacidad de poner orden en el sector, el dirigente blanqueazul Miguel Ángel Chávez Zavala exigió a la autoridad que en cumplimiento con el artículo tercero constitucional que desconozca a esta ala magisterial como interlocutor establecido y se apliquen las sanciones procedentes ante la gran cantidad de irregularidades cometidas El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este martes 20 de agosto en Morelia temperaturas mínimas de 12 grados centígrados y máximas de 28 grados con probabilidades de lluvia por la tarde y noche Guasar TV, las noticias en breve